Manny Machado conectó su cuadrangular número 31 de la temporada frente al dominicano Alex Colomé, en victoria de San Diego, 13 a 6, sobre Colorado y empujó tres carreras para llegar a 100 en la temporada, registrando 30 honrones y 100 producidas por segunda vez en su carrera. La otra ocasión fue en 2018, cuando conectó 37 honrones y remolcó 107 vueltas. Jack Cronenworth conectó un triple e impulsó tres carreras y Juan Soto. Jorickson Profar y Luis Camposano conectaron dos hits cada uno por los padres. Robert Suárez lanzó un inning de relevo para llevarse la victoria. San Diego mantuvo su control sobre el segundo comodín de la Liga Nacional y aumentó su ventaja sobre Milwaukee a tres juegos. San Diego mantuvo su relación sin DESA. Jorickson Profar y Luis Camposano conectó con Justice Guayador de San Diego. Jorickson Profar y Luis Camposano. Jorickson Profar y Luis Camposano. Gracias por ver el video.